¡Adelante, juventud, rojo blanco y azul! ¡Qué lindas parejas! Son pesagas, son pesagas, en la zona chayapapa Son pesagas, son pesagas, en la zona chayapapa Siempre alegres, entusiastas, en el carnaval boliviano Siempre alegres, entusiastas, en el carnaval boliviano ¡Exaparejita! ¡Clorito! ¡Aleguen las juntas y petinos! ¡En Chorrión, cien por cien! Nuestra característica es la máscara contra el cuerno Se destaca el rojo blanco y azul ¡Colores! ¡La juventud romperraga! ¡La chayapapa! ¡Acuérdate! ¡Y goza de la vida! ¡Siguiendo Caminos de Salud! ¡Morros alegrados! ¡Morros alegrados! Y otra vez Camagong it lonely Y otra vez... ¡Gama Juana! ¡Morros alegrados! ¡Morros alegrados! ¡Morros alegrados! ¡Morros alegrados! ¡Morros al del Valle! ¡Morros alegrados! Muy tarde comprendí, que siempre me engañabas Culpable se que fui, por haberte amado tanto Mas no debo llorar, pensando en mi fracaso Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás Sabe lo más que te estoy queriendo, sabe lo más que me estoy sintiendo Sabe lo más que te estoy mintiendo Sabe lo más que te estoy queriendo, sabe lo más que te estoy sintiendo Sabe lo más que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Sabe lo más que te estoy queriendo, sabe lo más que me estoy muriendo Sabe lo más que te estoy sintiendo Música 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 Check it out, check it out, here we go, let me say it Jacks on racks, make the teachers wanna play it The front to the front, then the back to the back Back to the back, back to the back Back to the hip, to the hip, to the hip To the hip, to the hop, then the rap, to the rap Every single line on time you admire Stays in your brain like earth when in fire Here I am all the time, girl, you knew me I must admit, I'm the real brother You look good, can't you see Brother Louie, Louie, Louie I'm in love, suck to breathe But she's only looking to me Only love wraps up heart Brother Louie, Louie, Louie Only love's paradise But she's only looking to me Brother Louie, Louie, Louie Oh, she's only looking to me Oh, let it love me She's on the cover Brother Louie, Louie, Louie Oh, everybody's lonely So we're even loving Cause I'm in love Hey, auntie, dibujo We're only looking to me Jessica Horado Hey ghost, a little liar I'm on heaven Por tu culpa, nada más que por ti, estoy donde estoy. ¡Salud! Por tu culpa me encuentro en la puerta de las cantinas, por tu culpa me encuentro en la puerta de las cantinas. Ha ganado de mi botellita de trajo, mujer traidora. Ha ganado de mi botellita de trajo, mujer perversa. ¡Esa Miguel Cocarito lleva flores de cocarito! ¡Frutas Cholero! ¡Por siempre! ¡Esa Cristina Jurel Quisper! ¡Alector Meli Quisper! ¡Marita Betty Quisper! ¡Alector Meli Quisper! ¡Alector Meli Quisper! ¡Alector Meli Quisper! ¡Alector Meli Quisper! ¡La suya vida hay que gozarlo allá! ¡Es a Freddy Torres y a María Vargas de Torres! ¡Alector Veronica! ¡Alector Meli Quisper! ¡Alector Meli Quisper death! ¡Alector Meli Quisper! ¡Esa Cristina Jurel Quisper! ¡Ay guiài! Por tu culpa me encuentro en la puerta de las cantinas, Con su culpa me encuentro en la puerta de las cantinas Ha ganado de mi botellita de tracón, es traidosa Ha ganado de mi botellita de tracón, es perversa ¡Eso recuerdo! ¡Mucho sentimiento! ¡Ay, caray! ¡Cuánto es tu sancho de rojo! ¡Pone luego! ¡Pone la barra! ¡Pone todo! ¡Esta platita! Producciones Brincar Filmación y fotografía profesional